Hola, la recomendación que le trae a usted la Editorial Universidad de Costa Rica para esta semana es el libro titulado Casas de la Memoria de la autora Julieta Dobles. Este poemario de Julieta Dobles, reconocida poeta costarricense, intenta armonizar la poesía con el relato. En el recorrido lírico de las casas de su vida, la poeta también hace un recorrido geográfico, biográfico y en todo caso espiritual y emotivo por las diferentes etapas de su vida que el abrazo de cada casa ha marcado. Así, de su mano, conocemos su vida, plena de confesionalidad y hermoso lirismo, no desprovisto de humor y ternura. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zaprisa por un precio de 2.000 colones. Usted puede hacer sus consultas o pedidos al número de teléfono 2511-5858. También le invitamos a que nos visite en Facebook en la página librería UCR.